Este proyecto es una comisión que viene, o sea, hay un descenso. Todavía no es un proyecto que ha estado en debates. Lo vamos a conocer y es más importante escuchar la opinión de la población. Para eso la Cámara hace descensos a los diferentes lugares y después que se escucha al pueblo, bueno, vamos a ver cuál es la pertenencia del mismo. De todas maneras, estamos aquí como congresistas de la provincia y en solidaridad con el colega Hanle, Amado Melo, que es el autor de esta iniciativa legislativa. Gracias. Un primer paso, lo que vamos a oír es la opinión de la gente que vino a oír y a ver qué es lo que hay y en eso se valora realmente las opiniones de todos los sectores en ese aspecto. Si hay un acuerdo generalizado en ese aspecto, nosotros vamos a seguir en el proyecto y si no hay un acuerdo, nada, se queda como está y se acabó. No hay ningún problema, exactamente. Muchísimas gracias. A la orden, un placer. Debemos aclarar que en ningún caso se trata de dividir la provincia en dos ni se trata de aumentar el número de diputados, sino que los colegas están solicitando que se dividan en dos demarcaciones donde de dos diputados cada uno, cada demarcación, por estableciéndose, quedamos permanentes en el mismo número que hasta ahora existe. Esta subcomisión, que es una comisión que fue seleccionada por la Comisión Permanente de Junta Central Electoral, lo escucharán ustedes. Nosotros no vamos a deliberar, sino a escuchar la opinión de todos los que estén aquí presentes que quieran opinar a favor o en contra del proyecto. Luego la comisión se retira, gerirá un informe a la comisión y la comisión tendrá la potestad deliberada sobre lo tratado aquí y rendirá un informe que sea favorable o desfavorable y ya es el hemiciclo quien tiene la misión final de aprobar o desaprobar el proyecto. Considerando que según el Informe General del Censo Nacional de la Población y Vivienda del 2010 realizado por la Oficina Nacional de Estadística de la Provincia de Alta Gracia cuenta con 273.210 habitantes. Considerando que la provincia está constituida por dos municipios Higüey y San Rafael del Yuno y cinco distritos municipales Las Lagunas de Nisibón La Otra Banda Verón Punta Caja Boca de Yuna y Valleíru Considerando que las comunidades pertenecientes a los municipios de la provincia de Alta Gracia han visto crecer su población lo que hace necesario buscar mecanismos para visibilizar y estrechar la brecha entre representantes y representados En la sala de sesiones de la Cámara de Diputados el 16 del mes de julio de julio, perdón de julio, perdón del año 2014 Filma Juan Julio Campo Ventura Jale Amado Sánchez Ramón Ricardo Sánchez de la Rosa y Guido Cabrera Martínez Gracias Por lo que ante ustedes todos ustedes solicitamos un plazo para nosotros poder emitir una opinión formal Muchísimas gracias ...político y se ve en la propia se ve en nuestra demarcación entonces nuestra juventud y los mejores actores de nuestras comunidades pues podrán tener en el futuro una mejor visión de su desarrollo ahora a través de la parte política porque podrán ser entonces incluidos en esta división en dos circunscripciones A la Comisión Especial a los distinguidos honorables diputados que el pueblo votaba para representar en la parte de dividir la provincia electoralmente en dos circunscripciones nosotros lo vemos muy favorable me uno le felicito la iniciativa y apoyamos la iniciativa porque así aseguramos que los electores los ciudadanos y ciudadanas tengan representantes representantes mucho más legítimos mucho más del patio y ahorita para que estén aquí leímos o escuchamos leer a la destinada colega el proyecto pero yo quiero que ustedes tengan que haber conocido para todos básicamente y usted se refirió a unos estudios cartográficos y demográficos que tampoco conocemos en principio y como se ha presentado el proyecto pues uno pudiera darle el visto bueno hasta por el poco trabajo que tendrán que hacer los posibles candidatos si se dividen en dos circunscripciones ahora bien para venir aquí presentar un descenso y nosotros no conocer el trígulo de este proyecto yo creo que como como decían ayer que va a hacerle contra a uno y uno no debería permitirse eso a mí me preocupa la división y cómo será al final porque se va a hablar de un posible estudio que no se ha hecho y no se va a poder presentar aquí cómo será al final y si de aquí sale el visto bueno entonces ¿a qué nosotros le estamos dando el visto bueno? ¿a qué le estamos dando el visto bueno? si nosotros no sabemos cómo se va a dividir al final último y por último yo quisiera hacerle una sugerencia es que nosotros como siendo la institución que se tenía hoy pues tuvimos una reunión esta mañana parte de un grupo de comunicadores que participamos en un programa y nos sugería un compañero nuestro Chevalier que está aquí con nosotros y decía si se puede dar una división que se haga acta por la posible vocación del departamento territorial de la demarcación territorial hizo el posible conformar una circunstrición con Bahía Irre Yuma Boca de Yuma y Bábalo Verón Punta Can que sería una división aceptable y la otra sería entonces el municipio de Higüey el distrito municipal de la otra banda y el distrito municipal de Nisimo que podría ser una posible circunstrición también esto tomando en cuenta es la vocación de la política que tienen los terrenos de Bahía Irre la de Boca de Yuma que se puede explotar a futuro y también la gran imposición que tenemos política armada yo creo que se sospeca no está ganando a ese chavo aquí porque no conocemos los demás sectores es lo que yo quiero decir gracias ciudadano de esta provincia que no necesita título ni cargo albur para hablar en su nombre y en el de algunos amigos que me han autorizado para hacerlo lo primero es que resulta sospechoso que para algo que al parecer es intangible se convoque a los ciudadanos y para las cosas que son fundamentales que deben hacer los legisladores nunca le consultan para nada por ejemplo no le consultan a los ciudadanos para solicitar que se pongan grandes partidas del presupuesto nacional a los fines de que favorezcan a la provincia de Altagracia no se le consulta para interpelar al ayuntamiento municipal de Igüen porque no haga uso correcto de los recursos del estado que le asignan no se interpelan a los funcionarios porque desvíen los recursos para construir el hospital de Igüen que está ahí abandonado y que nadie mira para ese lado y que los hospitales que debían ser representantes de nuestra nación ni siquiera se van por ese lado y solo pasan con el presidente de la Cámara de Diputados a humillar a los ciudadanos regalándoles 400 mil pesos cuando el hospital está paralizado y todos los ciudadanos se mueren porque no hay ningún lugar donde atenderlos nosotros nos oponemos a este proyecto porque le haría mucho más fácil a los diputados actuales que ahora pretenden reelegirse de nuevo porque si no tienen responsabilidad con el todo a bien teniendo que verle la cara a todos los ciudadanos para solicitar su voto menos la tendrán cuando solo tengan que comunicarse con el 50% de ellos y asumir compromiso con esos ciudadanos nosotros estamos apoyando a eso y lo que invitamos a los diputados es a que actúen en consonancia con el voto que le dieron los ciudadanos que fue para que les representaran y no son y son mis amigos para que corren en el Congreso Nacional con un cheque en blanco de representación y no le pidan jamás opinión a los ciudadanos gracias por ver y repetimos nuestros diputados fueron el voto electo universal de la provincia pues no tienen esa gran responsabilidad con los ciudadanos y para nosotros exigirle porque no estamos por demarcación sino completa la provincia nosotros la crítica que tenemos para esto es que tendríamos que tener a mano el anteproyecto para nosotros también poder emitir nuestra opinión terminada de cada uno de los que hemos participado aquí muchísimas gracias tengo que ver en lo que se sustenta el trabajo entonces a nombre del prueba ley yo quiero que me anoten ahí y voy a tomar si dejan alguna dirección electrónica los distinguidos diputados para estudiar y entonces emitirle la opinión muchas gracias que me anoten la opinión se está